Let's go, let's go, esto que dice, 3, 2, 1, piedra, papel o mijera. Tenemos un ganador, gracias Santi, muchas gracias por participar, un aplauso para nuestros trabajadores. No recobremos, los que están al final se recobren. Esto que dice, 3, 2, 1, piedra. 3, 2, 1, piedra. Let's go, Peter. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Let's go, Peter.